Saludos para todos nuestros seguidores, recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando tres computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Señores, en la mañana de hoy nosotros recibimos una denuncia por parte de un ciudadano que a mí me gustaría que el procurador, que el fiscal titular de acá de San Juan, el doctor Adolfo Félix y los fiscales adjuntos del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana le presten atención a este caso. El señor Daneri Mateo se acerca a la redacción de Las Calientes del Sur la mañana de hoy y nos denuncia que él permaneció en prisión por un año y unos cuatro o cinco meses, siendo inocente, que se le acusó de haber violado sexualmente a una niña. Esto conllevó a que le dieran una prisión preventiva. Luego de cumplir la prisión preventiva, cuando se le va a conocer el proceso, entonces el juez determina que el hombre es inocente y que no tiene nada que ver con esto de la violación. Bien, el hombre sale de la prisión, pero entonces ahora nuevamente, según dice Mateo, la misma persona que lo acusó de haber violado a la niña lo está provocando nuevamente con la intención de hacerlo caer preso otra vez. Entonces, sería bueno que la fiscalía de acá de San Juan de la Maguana preste atención a este caso, a esta denuncia que hace este ciudadano. Vamos a escuchar, vamos a ver la denuncia que hizo el señor Daneris la mañana de este martes, que se presentó a esta redacción de Las Calientes del Sur para hacer esta denuncia. Escuchemos. ¿El nombre suyo? Daneris Mateo. Mire siempre la catralla. ¿El nombre suyo es? Daneris Mateo. Daneris, ¿cuál es la situación que usted quiere denunciar? Muy buenos días a este pueblo dominicano. Yo quiero hacer una denuncia públicamente para que lo sepa el pueblo de San Juan y el país, porque hubo dos personas que me hicieron mucho daño, de la cual yo pude haber perdido la vida, y gracias a Dios porque no la debo, no la tuve que pagar, y ahora se quiere repetir la historia. Y yo no estuve como estoy ahora para defenderme, porque ahora sí estoy libre que me puedo defender. Y la persona, tenemos orden de alejamiento, ya por dos o tres ocasiones, que está buscando ella los acercamientos, y el papá no hace nada. Él solamente sale cuando ella hace un disparate por ahí a favor de ella para ir al palacio a querer meter gente presa y hacerle mal olivo a la persona. Entonces yo no estoy en esa condición. Yo soy una persona de 60 años que nunca ha tenido problemas de justicia, gracias a Dios. Solamente pude haberme involucrado en eso porque lo hicieron ellos, no sé si fue por maldad o por beneficio propio, y no quiero que se repita. Cuando usted dice de que le han hecho mucho daño, ¿a qué tipo de daño usted se refiere? Yo tuve un pequeño problemita de lo que uno tiene con la pareja como costumbre, entonces ella me rompió los plásticos de una pasola que yo tengo. Y yo, al otro día, cuando ella se fue a trabajar, yo fui y compré una cama y me fui por ahí por donde le llaman Matarratón, eso es por ahí por Gínua. Tenía un mes y nueve días viviendo por ahí. Y cuando se me aparecen esas dos patrullas, esos motores, por la cámara, pues ya tenía como ocho cámaras ya, en una de las construcciones del hijo mío. Yo estoy pensando que como él tuvo una hija con esa mujer y habían tenido problemas, que detrás de él, incluso le dije a los militares, concho, ya vuelve esa mujer a puñir con ese muchacho. Y un primer teniente que dirigía la patrulla es quien me dice, no, esta vez no es con el hijo suyo, esta vez con usted. Le digo conmigo, no, yo nunca he tenido problemas con esa persona. Me dice, sí, mire aquí, yo tengo más de 30 años que lo conozco a usted, yo sé el tipo de persona que usted, aquí debe haber un error, pero tratemos de ir para que se resuelva ya. Me trajeron a la policía, eso fue en tiempos de pandemia, hasta sin esposa, pero después que me dieron entrada, eso me tocó a mí un año y dos meses, en el cual, repito, que pude haber perdido la vida. En ese pie derecho, del lado arriba del tobillo, me picó a mí sin pie, tiraba en ese piso ahí en la policía, que a veces está parado, tenía uno que dormir. Y suerte a que mi esposa es enfermera, ya con ese pie casi me he echado a perder, me lo pudo salvar. El 16 de diciembre del 2021, me descargó el juez por insuficiencia de pruebas, porque el expediente estaba vacío. Y no sé si fue el papá, que es abogado, que a lo que ya se atiende, le dijo que dijera que yo lo amenazaba con una pistola. Ya yo con seis meses tiraba ahí. Usted duró seis meses. Y diez días. Preso. A los seis meses me descargaron, sí, en la policía, el juez. Luego me llevaron y me dio 45 días más, porque ella dijo que yo lo amenazaba con una pistola, ya yo con seis meses tiraba ahí. A los diez días, ya con seis meses y diez días, me llevaron para la fortaleza. En la fortaleza duré como ocho meses. Ahí me encontré con otro per cáncer. Ahí se armó un motín, que mataron a este muchacho de por ahí a Dormidero, y yo estaba a dos habitaciones de la DEL. Qué suerte que fue en el sitio donde se reciben las visitas, porque cuando fueron desbaratando todo, rompiendo para matarlo ahí, no lo encontraron y volvieron y se fueron. Yo que no sé de vaina de justicia, que nunca he conocido ese tipo de problema, porque el que es delincuente y conoce eso, se sabe defender. ¿Me entiendes? Sí, pasé por todo eso. Ahora se quiere repetir la historia. Yo salí el 22 de julio de 2021, y como la semana ella le puso al hijo mío una pensión que se la está pagando ya ocho meses, casi un año. Y ahora quiere ir a un negocio que tenemos ahí en el mercado nuevo de botánica, frente a Mario Ramírez, almacén de Mario, hasta yendo a buscar dinero a cada rato. Yo me fui el otro día a buscar 500 pesos al negocio porque es de nosotros, y me la encuentro en el mostrador. Nosotros tenemos orden de alejamiento, se supone que ella no puede ir ahí, no puede ir a buscar nada. ¿Me entiendes? Parece que alguien se lo dijo al papá, pero le diría algún disparatico, no hizo nada porque él nunca hace nada, él nada más va a llevar a gente preso cuando ella sale con un disparate, porque ella se pone como media mar de la mente, entonces deben buscarle asistencia médica. Ok, ya tengo pruebas aquí, la cual le voy a enseñar, de todo lo que ella dijo, porque como se le paga una pensión, ya no se le puede estar entregando dinero. ¿A quién se lo dijo lo que usted dice que ella dijo? ¿A quién se lo dijo usted? Ella se puso a llamar al hijo mío porque ella mandó a buscar un dinero, y él no se lo mandó, le mandó 200 pesos de 500 que mandó a buscar, para ponerle una trenza a la niña. El hijo mío vive en la segunda planta de la casa, de tres niveles. Como él no le tomó la llamada a ella, comenzó a insultar y a decirle de todo por nota de voz, le mandó como cinco o seis notas de voz, pero parece que ella tenía el teléfono de frente, mirando para cuando ella leyera, borrarla, porque era vociferando muchas palabras feas. Él pudo solamente cuando la vio catar esta sola, porque las otras se le fueron. ¿Se la puede poner ahí? Y no importa que tú no respondas, porque tú no estás respondiendo, ¿tú sabes por qué? Porque ella te está orientando. Dile a ella que mi papá es abogado y que yo sé lo que te estoy diciendo, que yo no soy ninguna loca, para que ella no se equivoque. Y ahora voy a ir al palacio y voy a decir que Mateo me está jodiendo, así mismo como tú lo oyes, porque el otro día llamaron a mi papá para hablar mierda y yo estoy en mi lado. Así que no me jodan, que ustedes saben la tremenda loca que soy yo. Esa fue la única nota de Boca que pudo catar, como de cinco. Usted me dice que usted duró un tiempo en prisión. ¿De qué lo acusaron a usted, que usted duró este tiempo? Me hicieron una acusación de violación de género infantil de una niña, la primera que ella tuvo, que fue hija del difunto Peguero, uno que murió de una sobredosis, que tiene un negocio ahí en el mercado, con un expediente vacío, sin nada. Yo no sé cuál es el vínculo de amistad que tienen ellos con la persona ahí en el palacio, que así que puedo decir que estando eso vacío, porque ni siquiera el médico legista que me buscaron se atrevió a poner nada porque no había nada. ¿Me entiendes? Yo no tuve la suerte de que la justicia me ayudara, porque a mí que me... ¿Esa señora usted dice que lo acusó a usted de violarle a una niña? El papá, sí. ¿El papá fue que lo acusó a usted? Ella y el papá, que es abogado, que es el que siempre va con ella. Porque hasta en el palacio se lo dijeron el día que me soltaron. Me dijeron, vaya, ese ton tiene que pasar manuca por aquí, porque su cara aquí nunca vea su ubita. Y a ella le dijeron, y a usted, la vemos a cada rato. Usted es muy conocida aquí, lo que no sabíamos era que era hija de este señor. ¿Y quién es esta mujer? ¿Cómo le llaman? Hanoi Yanira Medina. ¿A qué se dedica ella? Nada. Ella no hace nada. El papá es que es abogado, le llaman Domingo Medina. Y yo hago esto públicamente porque lo responsabilizo de cualquier cosa que a mí me pueda pasar. Porque ella lo que ve amenazando, yo no le tengo miedo ni a ella ni al papá. Quiero que lo sepan públicamente a ninguno. Yo nunca he conocido miedo, lo que no he sido persona de problema. Pero ella tiene vínculo de a mitad con personas que no son de buena sociedad. Y yo no sé lo que me puede llegar a pasar. Con gente que ya se supone más o menos de quién le estoy hablando. Mire otra cosa aquí. ¿Usted en algún momento ha sentido temor por su vida debido a esa situación? La que decía que siempre temía temor por su vida era ella. Que por eso casi nunca me soltaba. Porque siempre que temía por su vida. Yo soy una persona que nunca le digo a nadie. Mi mamá tiene 84 años de edad y yo 60. Y yo nunca hasta ahora le he echado ni siquiera un San Antonio. Yo nunca he tenido un enemigo. La gente me conoce. Yo le dije, vayan al transporte de San Juan a Asua. Que fui dos veces presidente. Tuve tres unidades. Y duré casi 30 años viajando ahí. Y si no crucen a Tenguerén es que duré 18. Y me enfermé en el 2015. Todavía tengo mis dos carnes ahí. Que pertenecco a la Junta Directiva como primer vocal. Porque quise que pusieran otro. Y yo dijeron que no, que yo no soy muy útil. Yo no soy una persona dañina. Así mismo lo dijeron en el Palacio. Entonces, ante esta situación por la que usted atraviesa. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Que yo quiero que ya que no tuve ayuda de ellos. Aquella vez que estuve metido allí. Porque me llamaron, me dijeron que vayamos. Que eso se solucionaba ya. Y después de que me dieron entrada. Mire por lo que pasé que pude haber perdido mi vida ahí. Que tomen carta en el asunto. Porque se está por repetir la historia. Y esta vez yo estoy suelto para defenderme. Mire aquí donde le voy a enseñar. Eso que usted ve ahí, esa foto fueron tomadas el domingo. Ella tuvo el sábado otra vez en el negocio. Buscando un dique mil pesos. Y hizo un escándalo ahí porque no se lo quisieron dar. Pero si ella tiene una pensión, ¿por qué va a buscar dinero? Eso es precisamente lo que quiero que sepan las autoridades. Y que le pongan el conocimiento al Pai que lo conoce. Y no ha hecho eco del asunto. No ha puesto atención. Esa foto que usted ve ahí. No se va a poder ver allí. Preséntesela ya. Preséntesela ya. Esa foto que usted ve ahí. Donde está el carro gris. Esa es la casa de nosotros. De casi 20 años como propietario. Donde residimos en la calle primera del barrio Crito Rey. Donde está la flecha verde. Donde está la flecha roja. En esa casa. Dos casas donde vivimos nosotros. Ahí estaba ella y él. Y la niña quiere estar teniéndola todos los días. Ahora cuando fui a buscar estos papeles. Me la encontré allá. Que no queremos. Ya ni siquiera el papá del hijo mío quiere que la niña vaya. Porque a él le dijo. Que le estaba preparando una para que se pudiera ir a la cárcel. Al hijo suyo. Al hijo mío que vive en la segunda. El dueño de la segunda planta de nivel de la casa. Que por cierto ahí está ahora. Ahí encontré yo a la niña cuando fui a buscar esto. Miren la causa de todo esto. Eso que ustedes ven ahí. Ese tanque de oxígeno. Tuve yo que ir a la capital a comprarlo. Porque yo por la gracia de Dios. Es que no me he muerto. Ese tanque de oxígeno. Salí de la fortaleza. Con las dos válvulas de los plumones. Obstruidas. Que no podían ni respirar. Y suerte que fue después de que salí. Si hubiese sido ahí. Me sacan envuelto en una sábana. Como han hecho siempre con todo lo que yo vi salir de ahí. Entonces. Daner y Mateo. ¿Dónde que usted vive? En la calle primera de Cristo Rey. Ahí donde le enseñé estaba ella ayer. Yo tengo 18, 19 años por lo menos viviendo ahí en esa casa que la construimos. Ella vivía de inquilina casi toda su vida. En la caonabo al final después de Género. En la orilla de Tenguerengue. Y mire qué casualidad. Que siendo el pueblo de San Juan tan grande con su barrio. ¿Dónde va ella a mudarse? Que así se lo expliqué en el palacio. En la calle segunda en la esquina. Que hay dos cormados. Que si algo nos falta en la casa. Yo yendo a comprar. Que he dejado hasta de ahí. Nos vamos a encontrar. ¿Me entiende? Ella es la que está buscando el problema. Yo quiero que la autoridad no haga algo del asiento. Yo no quiero problemas. Yo nunca he tenido problemas. ¿Me entiende? Y como ella todo lo que dice que su papá es abogado. Que su papá es abogado. Que todo lo que hace es porque era abogado. Y él saca la cabeza. Haciéndole daño a la persona. Yo no quiero que esto vuelva a suceder. ¿Me entiende? Eso es todo. Sí. Ahí ustedes vieron. Escucharon esta denuncia. Que hace el señor. Él denuncia a la señora Hanoi Yanira Medina. Él dice que es una persona conflictiva. Que lo acusó. De. Haberle violado una niña. A ella. Siendo él inocente. Que nunca. Según dice él. No tuvo ningún tipo de contacto con esa niña. Nunca en la vida. Por esa razón el juez. Pues lo descargó. Y lo puso en libertad. Le dieron una libertad pura y simple. Por entender que era inocente. Pero se determinó que era inocente. Cuando ya tenía un año. Y unos cuatro o cinco meses. En prisión. Ojalá que el fiscal titular. De acá de San Juan. El doctor Adolfo Félix. Y los fiscales adjuntos. Que conforman ese distrito judicial. Pues puedan investigar. Y tratar de buscarle una solución. A esta situación de este ciudadano. Ustedes saben que por muchos años. En el país. Se ha estado denunciando. Que una gran cantidad. De los ciudadanos que guardan prisión. En las distintas cárceles. En los distintos recintos carcelarios. De la República Dominicana. Son inocentes. Este señor. Fue a prisión. Dice él. Que por un año. Y unos cuatro meses. Siendo inocente. De lo que se le acusaba. La persona que lo envió a prisión. Según dice él. Que se querelló en su contra. Ahora nuevamente. Después que él salió. Quiere enviarlo a prisión nuevamente. Le está haciendo la vida imposible. Supuestamente. Para que él. Nuevamente. Vaya a prisión. Ojalá que las autoridades. Puedan buscarle una solución. A esta problemática. A esta situación. Que denuncia. Este humilde. Ciudadano. Señores. Deben activar la campanita. Suscribirse a este canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook. En Twitter. En Instagram. Recuerde. Se acerca nuestra próxima rifa. De tres computadoras. Laptop de última generación. Y usted. Podría ser uno. De nuestros ganadores. Muchas gracias. Gracias.